Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Reportada curiosamente en el original arameo, la expresión Efetá es una clara invitación de Jesús para que el sordomudo se abra la salvación que se le ofrece y logre así reintegrarse, lleno de asombro a su comunidad, como algo totalmente insólito en su habitual modo de proceder. Jesús prepara aquí a este pagano para su curación, misma que viene acompañada de una serie de inusuales ceremonias. Estas solo podrán ser interpretadas como simbólica anticipación de que luego se realizará en la primitiva liturgia bautismal. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.